El canal está loco, ya lo proponente van a... Un abrazo, feliz año a todos, y eso, lo que digo, lo vemos para atrás, otra vez con mascarillas en la calle, bueno, pues esto es lo que hay, a cuidarnos mucho y que pase pronto esta puta mierda. Y con ganas de ver un partido de los que son esperados en Pamplona, ¿eh? Y con ganas de revertir un poquito esta situación, que ya empieza un poco el canguelo, ¿eh? El canguelo, y si se gana el Cádiz, si no ganamos a 5 puntos, y la alineación un poquito en la línea de ese canguelo. Veremos a ver, es que puede ser una alineación raruna, porque puede ser un 5-3-2, que yo creo que será, pero es que no lo sé. La bestaca es que juega Unai García y David García de centrales. Juan Cruz de tercer central. Juan Cruz, en principio, tercer central, y luego Nacho Vidal y Cote de laterales, carriles, con Lucas Torró, con Moncayola y Rubén García. Y arriba Budi y Quique. Quique y diez más. La posibilidad, ya pasó contra el Barça, que dobló lateral izquierdo, que puso a Juan Cruz de lateral izquierdo y a Manu Sánchez por delante. Quizás tome esa decisión y ponga ahí a Cote por delante Juan Cruz y a Rubén por la derecha. Complicado. Y me parece que ver a Rubén por la derecha me descocedían los ojos un poco, pero bueno. Sí, raro. Yo creo que vamos a ver tres centrales. Creo que está contento nuestro Yagoba, que está confinado también, desgraciadamente. Un saludo también a Yagoba. Con pólvora. Un equipo complicado, que ha perdido un partido solo fuera de casa, que recibe muy pocos goles. Es un equipo muy intenso. Es verdad que arriba le cuesta mucho no crear, sino marcar. Porque crear, crear, yo he visto bastantes partidos y es verdad que no la mete en un pozal, como se dice vulgarmente. Esperemos que no sea el día, ¿no? Y aquí Williams y Yoyan Sánchez. Y Yoyan Sánchez arriba, con un equipo bastante ofensivo. También mete a Berenguer, que hacía tiempo que no era titular. Yoyan Sánchez, Muñain, bueno, pues sale con todo ahí, ¿no? Sale con todo el Aletti, nosotros con lo que tenemos. Pues esto es todo muy malo, ¿no? Sí, bueno, ahí Kike Barja, ¿eh? Kike Barja se nos cae el banquillo siempre. Pero Kike yo no, no, hay bastante controversia con esto. Yo creo que Kike tiene que jugar. Pero bueno. Hace el fondo que se vea el fondo ahí. Sí, claro. Ahí se ve, ahí se ve. Así que, amigos, eso es lo que hay. Vamos a por los rojos y como decía este viandante, ahí tenemos el templo. O un bloc, que me vea la necesidad de ganar, ¿eh? Un partido ganado en toda la temporada. Necesidad sobre todo de mejorar las sensaciones en casa. Ya lo decía, es importante, yo creo que hay que revertir, ¿no? El tema hay que mejorar en casa. Es verdad que fuera estamos bien, pero es que en casa es necesario absolutamente mejorar. Tener otros partidos seguidos es importante sumar. Más vale que hubo descanso, porque ahí me estoy acordando del partido del Getafe, que partido se nos escapó en el último minuto. Oh, madre mía. A ver si tenemos un poco de suerte, un poco de buen fútbol. Y al final del partido hablamos con la zona que queremos, ¿no? Correcto. Es una zona intenso, presionante, porque el Atleti lo va a hacer. Como bajemos un poquito la intensidad, nos va a pasar por encima. Así que, esperemos ver lo que queremos. Es una zona intenso y, bueno, pues que busca el Atlético. Y que la busque y que la encuentre. Correcto. Amigos, un saludo. Hablamos al final del partido. Que ahí no hay cobertura. Opa, chavales. Decepción, ¿no? Decepción, desilusión, mal partido. No sé, han faltado muchísimas cosas hoy, ¿no? Muchísimas cosas que hacen que, bueno, que haya preocupación. Preocupación no solo por la dinámica de resultados, sino por, sobre todo, por la forma, ¿no? Hoy el equipo sale en casa con, yo lo dije, vamos a ver mucho los tres centrales, tanto en casa como en fuera. Y hoy los hemos vuelto a ver con dos jugadores, como Nacho y Alicote, muy ofensivos. Y con 10-15 minutos muy buenos. Muy buenos. Con Rubén por izquierda, Monca por derecha, metiéndose mucho por el centro, dando amplitud. Haciendo ahí, entrando también ruptura. Y el equipo creo que ha estado muy bien, presionando bien arriba. Los centrales encontrando a Lucas Torro en el medio centro también, que ha jugado muy bien. Pero nos ha metido un gol en una contra que tenemos que haya hecho falta mucho antes. Y todo el plan ha salto por dos raíles. El equipo ha cambiado. El equipo yo creo que es muy débil mentalmente. Muy frágil. Y a partir de ahí hemos visto jugadores que han pasado de jugarla a la primera a pararla, reguete, pararla, dar un pase de cinco metros mal. Siempre al rival, ni un buen centro. Con dos delanteros que creo que han estado bien. Creo que se han tirado a banda, se han intentado luchar, han rematado. Quizás también un poquito precipitados. Me ha gustado más Quique. Y al final, pues bueno, Sareti se ha puesto por delante. Ha controlado el partido. Y en el segundo tiempo ha habido ahí un rígai ya curioso, ¿no? Ha habido ya unos cambios que parece que nuestro capitán, nuestro Yagoba, el barco ahí en la tempestad, no ha sabido controlarlo, ¿no? En este caso Bichor. Pero cambios, no sé, bastante sin sentido. Cuando han salido los jugadores tampoco han aportado. Al final Chimi, que tiene lo que tiene, ¿no? Y tiene esa sangre y ese gol. Pues se ha mandado un mal al abrero. Pero luego, insisto, en esa precipitación, pues esa expulsión. Que seguramente no es demasiado para expulsar. Pero también se mete un poquito donde no le llaman. Triste, ¿no? Triste, decepcionado al equipo. Le ha faltado mucho. Le ha faltado un desorden tremendo. Por momentos. Y bueno, y si uno nunca quiere perder contra el aletí menos, ¿no? Acabamos la primera vuelta. Creo que son seis puntos sobre el... Seis o siete puntos. No, son seis o siete puntos sobre el descenso. Y bueno, seguramente mañana más fríamente, pues analicemos en la tertulia, pues el momento del equipo. Y el mal partido que ha hecho hoy. Y bueno, y esa falta de... Insisto, yo creo que hay un problema mental de algunos jugadores. Una falta de confianza brutal. Brutal en algunos jugadores. Que hacen que al final las cosas, pues no salgan. Y un desconcierto también importante en la dirección deportiva. Así que... Tampoco creo que haya que... Enredarse en más comentarios. Y mañana si todo va bien de tertulia. Ya recuperados del COVID, pues... Analizaremos lo que ha pasado. Pero hoy nos vamos a la cama con una decepción importante. Así que procuraremos mañana leer lo justo o nada. Y esta noche también. Rojos, feliz año a todos. No ha empezado para el osasismo como hubiéramos querido. Pero oye... El día seis de Arreyes, oportunidad de revalidad. Y el domingo, el Cádiz. Y eso es lo que hay que pensar. Porque son partidos importantes. Así que... Vamos, Rojos. Hay que seguir. Que rendirse no es una opción. Bueno, chicos. Recién llegada a casa. Del templo. El templo de los que vienen de fuera. Vamos a llamarlo porque... Si decíamos que había que cambiar la dinámica. La hemos cambiado. Pero quizás a peor. Unos buenos primeros diez minutos. Diez, quince minutos. Un buen gol de Quique. Un equipo que presionaba arriba. Que los laterales subían. Que Moncayola se echaba a la derecha. Daba amplitud ahí por esa banda. Rubén en la izquierda. Intentaba asociarse con Gote. Nos han hecho dos contras el Atleti. En la segunda llegaba el gol. Con un Sergio Herrera. Que desde el minuto uno. Ha transmitido una sensación de nervios y de inseguridad terrible. Pero bueno. El equipo a pesar de eso había empezado bien. Se pone por delante. Contra un equipo que no había encajado casi fuera. Algo que era complicado. Y a partir de esas dos contras y del 1-1. El equipo se cae absolutamente. Deja de hacer lo que estaba haciendo bien. Que eran yo creo que bastantes cosas. Y entramos en la dinámica esta de los últimos partidos. Luego llega el 1-2. También en una jugada en la que... Ocho tíos ahí en línea. Pero nadie sale a tapar los centros. Nadie sale a tapar los pases que se hacían ahí entre Alex Berenguer y De Marcos. Bueno. Una cosa terrible. Y hoy al Sunset que nos ha machacado. Pues ha metido el segundo también. Y nada. Pues es que no le veo a esto. Lo veo fatal. O sea aparte de cabreado. Hoy ya es más preocupación que cabreo. Porque la dinámica del equipo empieza a ser realmente preocupante. En cuanto a que... O sea es una siempre le ha faltado fútbol. No ha sido un equipo exquisito. Salvo algunas temporadas. Que hemos tenido algún jugador un poquito más diferencial. Pero en el Sadar a base de empuje. A base de otras cosas. El equipo transmitía. Y el equipo muchas veces conseguía. Que los rivales se encerraran. Que sufrieran. Es que los equipos no sufren en el Sadar. Si os fijáis. El Atleti en la segunda parte nos ha metido otro. Pero es que nos podía haber metido 4-5. Porque las contras eran de libro. De escándalo. Y porque bueno. Pues porque unas veces unos. Iñaki Williams. Y otros decidían mal. Pero es que no se han podido meter la del pulpo. Y yo insisto. Creo que el tema. Hay que dar una vuelta. Hay que dar una vuelta. Porque este equipo mentalmente es muy frágil. Muy frágil. Y defensivamente hemos estado horrorosos. Muchos jugadores se lo tienen que hacer mirar. Yo creo que hay que darle muchas vueltas. Yagoba tiene mucho mucho que pensar. Luego el carrusel de cambios. No sé exactamente cuál era el plan B. Meter aquí que barja de carril. Hemos acabado con Moncayola. Ahí una cosa raruna. No sabíamos dónde estaba cada uno. No sé chicos. Yo esto empiezo a verlo preocupante. El jueves tenemos un partido de copa. Ahora tengo yo las mismas ganas de copa del rey. Que de irme de copas por ahí. Con la noche que hace de humedad y de fresquito. Y luego viene el Cádiz. Que por suerte ha perdido con el Sevilla. En un partido que ha habido estar bastante disputado. No he podido verlo. Y al Cádiz ya. Eso ya es jugarlos a muchos. Estamos ya mirando más para abajo. Que para arriba. Y sobre todo más que por los puntos. Que también por lo que transmite el equipo. Las sensaciones que transmite no son buenas. No son nada, nada, nada buenas. Así que nada chavales. Nos vamos con el recadito a la cama. Y nada. Veremos. Vamos a mañana. Lo veremos de otra manera. Si sale el sol. Que parece que no. Que también vienen lluvias. Para acabar de rematarlo. Así que nada. Caída libre. En el titular podría ser. Vamos en caída libre. Alguien tendrá que poner la red. Esperemos que sea Yago. Al que encuentre la tecla. Porque si no. La llevamos clara. Así que nada. Mucho que pensar. Cabreo. Decepción. Imprecisión absoluta. Ya siento que me enrolle. Pero es que. Aparte de la actitud. De todo lo que hemos hablado. De aquí. Una imprecisión. En pases de 5 metros. Que en jugadores de primera división. Eso denota. Que el equipo mentalmente no está. Y tiene que volver. Porque si no vuelve. Lo vamos a pasar muy mal. Vamos a sufrir mucho. Si no. Así que. Hay que ponerle las pilas. Que tiempo queda. Y más que de sobra. Y todavía tenemos. Ya no colchón. Sino una colchoneta. Estas que se ponen los campings. Para que no te entre la humedad. Ya tenemos un colchoncito ahí. Pero hay que ponerle las pilas. Bueno chavales. Pues a pasar buena noche. Los que podáis. Hasta luego. Pues véngase mi jefecito. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno. Yo estoy muy preocupado. De verdad. Hoy no voy a hacer chistes. Ni voy a hacer. Lo peor es que no podemos contar todo lo que sabemos. Pero déjate. Pero a ver. No tienes que contar nada de lo que ya sabes. Sí, sí. No, es que me gustaría contar. Ya, ya. Pero yo te voy a decir una cosa. Es obvio. Es obvio. Y más que obvio. Y desde hace muchos partidos para acá. Que la banca. El banco de Sassuna. El equipo de Sassuna. Pas sin rumbo. Está dividido. Está dividido. Pas sin rumbo. Te das cuenta perfectamente. Te das cuenta cómo entre ellos se gritan. No se llevan. No hay compañerismo. Los ves a los 10 minutos, 15 minutos del partido se acaban. Las ganas. Hoy me queda claro que Chimi demostró que hay algo que no le parece. Se ha borrado. Se ha borrado. Que algo está, algo hay mal. Que lo tocaron y fue fuego. O sea. Ha hecho una entrada criminal. Que la puede partir las piernas. O sea. Sin sentido. Una entrada tribunera ahí. De acuerdo. Pero. Se ha borrado. Lo de Chimi Ávila se ha borrado por un partido contra el Cádiz. Que es un partido muy importante. Y se ha borrado. Yo a mí. Osasuna. Los 15, 20 primeros minutos me ha gustado. Sí. Me parece que ha salido bien. Ha salido valiente. Hemos metido un buen gol. Un buen gol. Pero a partir de ahí. Nos hemos disumido. Nos han dado un baile por todo el mundo. Pero es la historia de los últimos partidos. O sea. Son 10, 15 minutos fuertes. Y de repente. Prampa abajo. Ahí. Ahí. El equipo deja de correr. Deja de pelear. De querer. De ser intenso. Sí, sí, sí. Ahí hay pelea de gatos adentro del vestuario. Me queda absolutamente claro. Lo que hay es un serio problema. De concepto. O sea. Si intenta ir. Te pillan. Si intentas atacar. Te pillan sistemáticamente a la espalda. No, no, no. ¿Sabes qué? Déjate frágiles. Yo veo. Se ven perfectamente divididas las líneas. La defensa es la defensa. Los medios son los medios. Y los delanteros son los delanteros. Y partanse la mano. Como que yo no te la paso. Se abren muchísimo. Herrera. Mi querido Susserch. Otra vez. Voy a partir. Otra vez te la vuelven a hacer. No le juegues. No le juegues con los pies. Por favor. No le juegues con los pies. Qué manía. Juega fácil. Juega rico. A gusto. Disfruta. Deja de hacer esas mamadas. Y por los demás. Pues no sé. Yo creo que les hace falta una muy buena peda a todos. Y que se den sus besos y sus abrazos todos. Y ya. Eso ya habían dicho que iba a pasar en Navidad. Que íbamos a desconectar. Bla, 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 bla. Sí, claro. Pero yo veo que no hay plática entre el equipo. O sea, están absolutamente... Una moral. Una fragilidad. Sí. Pero brutal. Cada vez que pasa algo es un golpe que ya todos los jugadores se olvidan de jugar. Sí, sí. No son capaces de dar un pase a dos metros. Un equipo desconectado. Sí. Absolutamente... ¿Sabes? Es que... Es que la segunda parte hace un... Un juego. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Hemos tenido una ocasión para empatar a dos. Y hemos hecho la chile gota. Ya. Y esto ha cambiado el partido. Ahí a Nacho Vidal le dio miedo tirar otra vez. Se la pasó a Quique. Y Quique, su zurda, ya vemos que no eres muy zurdo. Uno se suena con muchas carencias. Nos ha dado un baile las de Tevilbao. Ha hecho sangre. Ha jugado muy fácil. Muy fácil. Y juega muy bien. Y tiene muy buenos jugadores. Sí, sí. Pero ha jugado fácil. Y nos han dado un baile. Han encarado. Han ido. O sea, es una sincapaz de encarar. De hacer un regate. Todos lo... Lo... Lo criamos todo al balón. Alto. A la combinación para llegar por band y centrar. Somos incapaces de generar una jugada. De un regate. Una jugada. Y luego otra vez los cambios. Dos que pueden entrar más. Y encarar más. Ya tarde. Ya... Como que a ver qué pueden salvar. A ver qué pueden hacer. Y salen. Y vienen por... Por hacer. O sea, quiere decir. Lo que han hecho Barja, Torres y Javi Martínez. ¿Parece balones? Los tres. Porque no se puede personalizar. Pero ¿Sabes qué pasa? También son chavales. O sea, eso yo lo viví. Cuando te avientan el barco. Y oye, pues entra. Tú estás nervioso. Entras triste. Entras emocionado. O sea, tienes demasiadas emociones y todo. No te salen las cosas. Son jugadores que los tienes que dejar jugar. Les tienes que dar más tiempo. No puedes dudar. A un chaval. O sea, Kike y a Javi. Entren ahí al minuto 80 y... Que fue 78. Una cosa así. Pero es igual. Quiero decir. Tú cuando es lo que te dan. Tienes que aprovecharlo. Si tú eres Javi Martínez. Y quieres jugar. Lo que puedes hacer es salir. Y perder tres balones. Pero es que es muy drástico el cambio. Es ser un equipo de Osasuna totalmente defensivo. Y pretender que tus últimos 11, 15 minutos ahora vas a ser totalmente ofensivo. No. Un muy malo Osasuna. Muy, muy preocupante. No hemos competido. Seis puntos para el descenso. Seis puntos para el descenso. Diez partidos sin ganar. Un solo partido ganado en la primera vuelta en casa. Y con unas sensaciones de que esto no va. De que esto no va y que ha falta un cambio. No sé de qué tipo. Pero así estamos. Pues nada. Si te vamos nos quedas. El frío. Tengo hambre. Feliz año nuevo. Feliz año. Primera derrota. Y jugamos el jueves. El salario. ¿Otra vez? ¿Contra quién? Copa del Rey. Ah, cuatro de la tarde contra el Girona. No voy ahí ni yo. No lo digo más. No lo digo más. No lo digo más. No lo digo más. Gracias por ver el video.